¿Qué hubiese pasado si Historia nacía en lugar de Frieda Reis? Esta la pidió Sebastián Fernández y si estoy honesto, no creo poder hacerla. Primero porque Historia era así en la primera fase, porque así la criaron y luego en el arco de la insurrección mostraría su verdadera posición. Pero aún con eso habría sido poseída por la personalidad de Carl Fried, si hubiese nacido en lugar de Frieda. Y como eso pasó en la historia original, no sabemos cómo es la personalidad de Frieda. Así que puedo hacer más o menos de que tendría la misma personalidad por cómo se criaron. Así que no veo en qué cambiaría la historia si cambiaran de lugar. Pero bueno, considerando que como Krista Historia imitaba a Frieda, se puede decir que la personalidad de Frieda es igual a la que tenía Historia cuando fingía ser Krista. Así que durante el arco de la insurrección no tendría ningún interés en ser la reina ni colaboraría. Y cuando Rod le cuente su origen, se habría inyectado, comido a Eren y le habrían borrado la memoria y intentaría borrarle la memoria de la gente que está allí. Pero si en ese momento llegase a mi casa y al ver que Eren está muerto, al ser inmune a la coordenada, mataría a Frieda. Y aquí me viene la primera cosa que no sé si respondería es, los portadores de la coordenada pueden morir, o sea por la maldición de los 13 años y por otras cuestiones claramente. Pero Eren que fue decapitado pudo reconstruir su cuello a partir de la espina de su cabeza, por lo que asumo que pueden vivir siempre y cuando su espalda no sea dañada. Así que en caso de que Mikasa matara a Frieda, ocurriría el golpe de estado, habría Kenny regalado su suelo para que alguien se coma el cadáver de Frieda, seguramente siendo Armin. Kenny no se uniría al cuerpo de explosión, es más probable que fuese puesto preso. Darius Harkle sería el nuevo gobernante e irían a Shiganshina. Por Armin encontrarían a Reiner en las murallas. Levi le cortaría la nuca pero Reiner terminaría con pretension en el titán acorazado. Luego habría una batalla en la que estaría ganando Reiner, sorprendido de que Armin sea ahora un titán y no esté Eren. Armin solo deteniendo momentáneamente a Reiner, en lo que el nuevo escuadrón Levi usa el lanza relámpago para sacarlo. Reiner gritaría, así que se que lanza a Berthold hacia el otro lado del muro, yendo a Berthold a ayudar a Reiner. Armin se acerca para intentar hablar y cuando Berthold estaba a punto de hablar Mikasa lo ataca por la espalda, a lo que Berthold le da una patada y se convierte en titán colosal a la causa de una explosión. Armin se convierte en titán y protege a Mikasa. Jan, Sasha y Connie y el colosal irían a por los caballos. Armin intentaría detenerlos pero no lograría nada, solo sería pateado hacia el muro. Armin vería que del otro lado del muro el titán bestia masacró el cuerpo de exploración. Armin pensaría en una manera de vencer al colosal y existiría en una manera, pero eso sería a costa de la vida de Mikasa y él no sabe si es lo suficientemente ágil para acercarse al colosal. Mikasa se acerca a ayudarlo, pero por miedo no lo hicieron. Levi logra vencer al titán bestia, pero el titán bestia escapa en el titán cuadrúpedo. El colosal continúa caminando y el acorazado despierta, pero volvería a ser derivado y ya estaba arrancado. Seca al llegar a la cima, Mikasa saca su espada en posición de defender a Armin. Entonces Seca se posiciona en el hombro de Bertolt y Bertolt continúa caminando, estirando la mano. Mikasa saca a Armin del titán y escapa. Bertolt seguiría caminando para destrozar la puerta del muro María. Y Levi terminaría de matar a los titanes de Seca así que llegaría a donde ellos. Quedando de un lado Mikasa, Armin, Levi, Jan, Connie y Hanji. Del otro, Seca, Pig y Bertolt. Quedando Rainer fuera de combate. Seca se asustaría un poco ver a Levi. Armin entonces pensaría en si lograría tirar a Seca y podría vencerlo. Seca en forma humana no puede lanzar rocas ni tiene nada que lanzar. Así que los Zaker van a intentar acercarse al colosal así teniendo a Bertolt entretenido. Mientras que Seca vigilaría a Armin y los demás. Y si a alguien aún le quedara en lanzar relámpago, le lanzaría a donde Seca. Por lo que Bertolt no podría emanar vapor. Haciendo que Pig y Seca cayeran. Esta vez Seca malherido. Hiriendo a Bertolt en el proceso. Ya dándose por vencido al ver que está herido, Seca agarra a Pig y va por Rainer. Ya sin poder como luchar, Bertolt camina de vuelta. A ya no resistir tanto tiempo en su titán. Y puede que se que por miedo a Levi abandone a Bertolt. Y solo es cuestión de tiempo para que Bertolt salga de su titán al no resistir el fundimiento. Llevándose a Bertolt a ser comido por Erwin Smith. Le harían el sótano, volverían a la capital. Pasarían los años y llegarían a los tropas mantrimar leyendas a las cuales serían vencidas. Y una tal Jelena intentaría persuadir a Armin del plan de eutanasia pensando que es Eren. Y luego enterándose de la muerte de Eren. Pero no llegaría a nada. Llegaría a la nación de Isuro pero no llegarían a ningún acuerdo. Luego a los cuatro años de recuperar a Xi en China. William Tigger organiza un festival y trae aliados de todos los países contra la isla Paradis. Así que si que nadie se lo esperara a Marley atacó. Y en ese punto solo importaría el ingenio de Erwin y el poder de Armin para saber si ganarían en nuestra guerra. Y dime tú, ¿qué piensas? ¿Qué pasaría? Escríbanlo en los comentarios. Adiós.